. Esto no es. ¿Dónde están los informes? . ¿Qué hace? ¿Señorita? . ¿Se puede saber qué demonios estaba haciendo? ¿No estará pensando que estoy haciendo algo malo? Pues sí. Es justo lo que pienso. Y no solo eso. Hay cosas que no me cuadran y que no me gustan. Si no me dice lo que estaba haciendo, hablaré con mi padre y tendrá que atenderse a las consecuencias. . 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